El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho Ser rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas Ser ejecutado y resucitar al tercer día Y dirigiéndose a todos dijo El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo Cargue con su cruz cada día y me siga Pues el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por mi causa la salvará ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero Si se pierde o se perjudica a sí mismo? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En este tiempo de conversión de la cuaresma El Señor nos invita a seguirle negándonos a nosotros mismos Cargando con nuestro cruz cada día Y quisiera hacer énfasis en este cada día Porque a veces, sobre todo ahora a inicio de cuaresma Podemos caer en esto de Bueno, tengo 40 días para realizar el cambio que quiero hacer en mi vida La reforma, tal, tal Entonces digamos que tengo varios días por delante Y tendemos a veces como a relajar el presente Como haciendo un paralelo quizás de la vida cotidiana Como aquel estudiante Que sabe que tiene sus exámenes de acá a un mes Y entonces dice, bueno Disfruto dos semanas y las dos últimas semanas estudio Cuando faltan dos semanas dirá Me quedan dos semanas aún La última semana estudio Y cuando está a un día del examen Pues pretende estudiar aquello que no estudio en un mes Podría pasarnos lo mismo en esta cuaresma Entonces la importancia del día Y creo que tiene dos efectos este énfasis El primero que ya he mencionado Y el segundo es lo que también nos dice el Señor Que cada día tiene su afán Cada día tiene su propia carga Cada día ya es suficiente como para preocuparnos quizás De lo que está por venir Si es cierto que por la inteligencia que Dios nos ha dado Tenemos a ser precavidos Tenemos a proyectarnos en el futuro Pero al mismo tiempo tenemos que tener esa confianza De que el futuro está en la providencia divina Algún santo decía El pasado Si te has arrepentido Si le has pedido perdón a Dios Si te has confesado Ya está perdonado Ya la infinita misericordia de Dios ya lo cubrió El futuro está en su providencia divina Así que tú enfócate en el presente En este día Y eso es a lo que nos invita hoy el Señor Cada día tiene su afán Cada día tiene su pequeña o gran cruz Que Dios nos dará la gracia para cargarla Recuerden alguna anécdota que contaba La hermana Maquena Esta conocida religiosa Que tiene don de curación Aún vive, debe estar ya muy mayor Pero había contado en alguna ocasión De una familia Que pasó por la enfermedad de la hija pequeña Y hablando con mi papá decía Claro, el papá sufría Porque quería que la hija se recuperara Y pedía el milagro a través de esta hermana Y al final esta pequeña Terminó igual muriendo Y en una conversación ya Tras la muerte de la pequeña El papá le decía Dios Me ha dado la gracia que necesito en este momento Un mes antes de la partida de mi hija Me costaba aceptarlo Dos días antes de la partida de mi hija Me costaba aceptarlo Un día antes me costaba aceptarlo Pero ahora que ya partió Pues Dios me da la gracia Para poder sobrellevar este momento Es igual en nuestra vida Cada día tiene su fan Cada día tiene su propia carga Y aunque tendemos a preocuparnos Por lo que está por venir Pues sabemos que Dios nos dará Aquello que necesitamos Si es que somos fieles Entonces hermanos pues Sepamos acoger el día presente Sepamos acoger el ahora Que en este momento En el instante que nos toca vivir Pues Dios nos dará las gracias necesarias Para vivirlo correctamente Para irnos purificando Y para alcanzar la santidad Que nos tiene preparado Que el Señor nos bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!